Halo Infinite es el nuevo juego anunciado por Microsoft hasta E3 2018. Y agárrense, porque ellos mismos dijeron que este es el siguiente gran capítulo en la legendaria franquicia de Halo. En este video haremos un análisis, detallando lo visto en el primer tráiler de Halo Infinite con las esperanzas de tener más información sobre este título. Sin embargo, antes de sumergirnos en el tráiler, vamos a ver qué información oficial tenemos del nuevo juego de Halo. 343 presenta Halo Infinite, y están emocionados también por compartir un vistazo de lo que es su nuevo motor de juego, Sleep Space Engine, sobre el cual corre este nuevo título. En la presentación del E3 quisieron mostrar algo del potencial que trae su nueva tecnología a la mesa. Cada cosa que vemos en el tráiler está siendo renderizada en tiempo real por el motor. Mencionaron que aún falta mucho tiempo para la salida oficial del juego. No quiero especular sobre fechas, pero estimo que lo tendremos en algún lugar del año próximo 2019. Por esto mismo mencionaron que aún queda bastante tiempo para que todo lo que ya vimos evolucione en varios aspectos, hasta el lanzamiento final del proyecto. Hablaron también brevemente del diseño de ciertas cosas, haciendo particular énfasis en el casco del jefe maestro. El arte de Halo Infinite pretende tomar inspiración de las partes más icónicas de la franquicia y la misma opinión de sus fanáticos. Todo esto mientras se moderniza y se toma ventaja del poder completo de la familia de Xbox One. El nuevo casco del jefe maestro muestra directamente nuestro nuevo estilo de arte, dijo 343 en un comunicado oficial para la E3. El equipo de 343 Industries dice también haber escuchado las opiniones de nosotros, los jugadores, con respecto a Halo 5. Aquí confirmaron que el juego se enfocará completamente en el jefe maestro para continuar con su saga, después de los eventos ocurridos en Halo 5 Guardianes. Se hizo mención que también en el futuro habría una especie de programa para que algunos jugadores puedan tener acceso al juego para dar retroalimentación directamente a los desarrolladores. Quiero creer que también la comunidad podría tener acceso a una beta pública o cerrada en algún punto del desarrollo de este nuevo título. Este nuevo capítulo de la historia de Master Chief será lanzado obviamente para Xbox One, pero también para las PCs con Windows 10, así que es una gran noticia para los jugadores de la PC. El juego saldrá 100% en Windows 10. Ahora, metiéndonos totalmente al tráiler, inicia tal cual, unas tomas del follaje natural, un paneo hacia arriba y la cámara nos muestra dentro de una especie de pozo o túnel, más tomas de la caótica naturaleza y algo sumamente inesperado es vislumbrado en pantalla. Criaturas de aspecto muy similar al de un venado son visibles, lo cual puede causar gran confusión para algunos seguidores de la franquicia. Sin embargo, recordemos que Bungie originalmente quería implementar la aparición de fauna en los anillos de Halo desde su primer concepto. Esto no fue llevado a la realidad por las limitaciones tecnológicas que tenían en aquel entonces. Posteriormente, Bungie nos demostró que querían cumplir con sus deseos originales y se introdujeron al Moa y al Guta en Halo Reach, su última entrega para la franquicia de Halo. Así que comenta aquí abajo, ¿crees que Halo Infinite sea la oportunidad perfecta para introducir estos elementos aparentemente olvidados? Jeroglíficos extraños aparecen en el tráiler después de ver más naturaleza en este ambiente. Estos símbolos desconocidos parecen tener entre ellos el símbolo de Sumatoria o un Sigma, la decimoctava letra del alfabeto griego, aunque creo que esto es mera coincidencia y podríamos incluso descartar que sean humanos, pues los demás símbolos no corresponden a los de otro idioma conocido. Un par de estructuras en ruinas se visualizan. En un ambiente que me recuerda mucho a la naturaleza que podemos visitar en Autopista Sabo en Halo 3, una estampida animal mueve todos los objetos que fueron abandonados ahí por elementos de la UNSC. Ahora nos encontramos en el interior de un pelican aparentemente abandonado en este clima árido. Un convoy sumergido en el agua prende sus luces para poder tener una mejor visibilidad de su entorno. Esperen un minuto, ¿esto será indicativo de que Halo Infinite podría ser un juego de exploración y supervivencia? Aún es muy pronto para hacer este tipo de conjeturas, pero lo cierto es que el mundo que se nos presenta en este tráiler se ve mucho más masivo de lo que nos han mostrado antes. Un escuadrón de marines se muestran dejando tras de ellos una bengala. Un par de ellos portan sus armas mientras uno le sirve de apoyo a otro para poder caminar. Aparentemente, ha sido herido. El escenario se amplía y por primera vez en el tráiler se muestra al jefe maestro sujetando su casco en la mano. Vamos a recrear eso, ¿te parece? Así sale el jefe maestro con su casco aquí en la mano. Al fondo, el humo de la bengala que nos permite comprobar que, en efecto, nos encontramos en un escenario bastante grande. Finalmente, el tráiler culmina con un Warthog recorriendo a toda velocidad del escenario. Se nos revela que nuestra ubicación es dentro de una instalación Forerunner tipo Halo. Al final, el jefe coloca dentro de su casco un chip de inteligencia artificial. ¿Una nueva inteligencia artificial? Comenta aquí abajo tu opinión. Sin embargo, muchachos, eso es todo lo que se puede ver y analizar en el tráiler. No tenemos más información. Aún es muy pronto para tener esta clase de detalles, pero definitivamente con el tiempo se irán revelando. Ahora, muchachos, eso fue todo por el video de hoy. Pero si quieren estar al tanto de más contenido como este y del nuevo Halo, por favor suscríbanse a este canal y recuerden dejar su like. Compartan el video con sus amigos para que tengan esta información en primera mano, tan pronto como ocurre. Muchachos, no te pierdas ningún detalle, así que suscríbete, deja tu like, como ya dije. Mis redes sociales están aquí abajo en la descripción por si quieres seguirme. Igual ahí te puedo ir actualizando y contestando tus preguntas. Así que muchísimas gracias por haber visto esto. Yo soy Hei Lomsi. Nos vemos muy pronto.